Tenemos la biblioteca cerrada para la atención al público. Entonces, una de las formas que realizamos nuestra actividad es a través de delivery, donde nosotros hemos difundido los teléfonos para que el socio o la persona que necesite nos llame. De esa forma podemos preparar el material que necesiten y se lo mandamos en forma de delivery. De esa forma podemos trabajar y acompañar al socio o al que lo requiera dentro de esta limitación, digamos. La gente por ahí nos llama, tanto al teléfono fijo como a nuestros teléfonos vía WhatsApp o por las redes sociales y siempre necesitan algún material y esta es la nueva forma de trabajar en esta fase. La devolución la hacen con el mismo delivery o bien lo acercan a la biblioteca, al material para la devolución. Por lo tanto, sí aprovecho el medio para que sepan los socios o la persona que necesite que nos haga un llamado y de esa forma nosotras le damos la información o combinamos el horario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!